¡Suscríbete! Y luego voy a grabar un video con unos youtubers peruanes acá en Barranco City. Luego voy a ir a almorzar. Y para terminar el día voy a ir a Santa Clara. Ojalá. Ese es mi plan. Santa Clara City. Más allá, adelante. Así que ese es mi plan. Es mi vida. Nos vemos ahí. This is just weird. No olvidé de anunciar algo. Este domingo, a partir de las 2 y media de la tarde, voy a estar en Miraflore para ser mi primer m&m. En el parque del amor. Y vamos a... ...hacer un corte de pelo. Voy a dar tijeras a cada persona que viene. Y cada uno puede cortar un pedazo. Voy a grabar un video. Vamos a cortar mi pelo. Voy a invitar a muchos amigos. Y ya va a ser chévere. Este es el mismo parque del amor. 2 y media de la tarde. ¿Está bien? Esto también me tiene tanto en todo. Ajá. A mano. ¿Puedo hacer un video? Por favor. ¿Comiendo algo? Ajá. ¿Por qué digo comiendo? ¿Por qué? Porque hay un formato que se viene. Ajá. Exacto. Exacto. No van a pensar nada mal. ¿No? Porque... No van a pensar nada mal. Ah, ya. A mí me gusta comer. Ojo. ¿Qué pasa, bro? Cuando tú y yo... ...una pedra. ¿We need some kicking it together, bro? ¿Ah? We need some party together. We need a party. Ya, bro. That's how we do it, man. A mí me gusta, bro. I can't... ¿Cómo se quiere? ¿Una party? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién ganchó. We're gonna break all the discothecas, bro? ¿Quién? Ahí está. Estad, yo no pesto. ¿Qué otro video vas a ver hoy? Otra, yo no pesto. ¿Motos y hendry? ¡Suscríbete al canal!